EBAI, con todos ustedes, reciben en el escenario a Susana Vos, es directora de EBAI en España. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros. Yo os voy a contar hoy cuáles son los retos del comercio desde mi punto de vista, desde el punto de vista de eBay. Porque al final represento a una empresa como Ecibe, que es un líder en comercio electrónico en España. Y os he dicho que vamos a hablar de los retos del comercio y no del comercio electrónico, porque os estoy adelantando una de las conclusiones que vamos a ver durante la presentación. Es que al final lo que hemos visto es que cada vez es más difícil diferenciar lo que es comercio online y comercio offline. Y hablaros y deciros que hay que hacer una estrategia específica de comercio electrónico cuando el consumidor ya no sabe o no distingue cuándo está en el on y off, es muy difícil. Por eso yo creo que es importante hablar de los retos del comercio y no solo de los retos del comercio electrónico. ¿Qué vamos a ver en la agenda? Os voy a hacer una pequeña introducción de lo que está pasando en el comercio electrónico en España, porque yo creo que es importante conocer ciertos datos, para que todos tengamos la misma visión. Os voy a mostrar qué es lo que está pasando, cómo está cambiando la forma de comprar, desde el punto de vista de un propio consumidor. Esta es Laura, y voy a contar la historia de Laura cuando va a comprar algo, quiere buscar algo. Vamos a ver y os voy a decir por qué considero que es importante para este año, para las pequeñas y medianas empresas, el estar realmente presente en el mundo del comercio electrónico y cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta para llevar a cabo. Y por último os voy a mostrar un vídeo que yo creo que es bastante representativo de cómo vendedores pueden aprovechar la tecnología online para conectar con millones de consumidores a nivel internacional. El comercio en España. Yo creo que este tipo de gráficas es muy complicado encontrarlas básicamente en ninguna industria, y más ahora en España con la crisis que hay. Pero el comercio electrónico efectivamente es uno de los sectores que sigue y sigue creciendo. A día de hoy tenemos casi 19 millones de compradores online en España, el gasto medio anual de las personas sigue creciendo, está cerca de los 900 euros, y los millones que se venden en España a nivel online están por encima de los 16.000 millones de euros. Son cifras importantes, aún todavía representan un porcentaje pequeño de lo que es todo el comercio. Para haceros una idea, aproximadamente el 4% de todo el comercio es online a día de hoy. Pero es pequeño, pero sigue creciendo, y además lo que vamos a ver es cómo ese comercio online influye también a las compras offline. Y si vemos el comercio en general, ¿qué es lo que más se vende, se compra en España en el online? Bueno, pues en España seguimos siendo uno de los mercados donde la mayor parte del gasto va en servicios turísticos y transporte. Y bueno, de eso sabéis vosotros muchísimo, ¿no? Entonces, si vemos en el online qué se está vendiendo, principalmente es turismo, transporte, luego otros sectores que está creciendo mucho y es muy importante, ropa, complementos, alimentación, bazar, electrónica, entradas, electrónica, smartphone, tablets y otros sectores, ¿no? Pero aquí veis la distribución de lo que está pasando en el comercio electrónico en España. ¿Y cuál ha sido la evolución de los compradores? Bueno, pues al principio la gente que compraba online era gente con un poder adquisitivo más alto, un perfil un poco más masculino, más tecnológico. Esta gente está a día de hoy gastando 950 euros al año, pero esto está cambiando. Cada vez hay más gente que compra online, como os había comentado, estamos casi 19 millones, un tercio de todos los compradores, de todos los españoles estamos comprando online y hay nueva gente que está empezando a comprar. Un público más femenino, gente estudiante con menos poder adquisitivo y estos gastan menos, estamos hablando de 418 euros al año, pero aún así están ya comprando online. ¿Y cuáles son las razones por las que la gente compra online? Bien, cada vez esto también está evolucionando. Al principio, sobre todo, la gente buscaba ofertas, precios y sigue siendo un valor importante, pero cada vez más la gente busca comodidad y busca ahorro de tiempo. Si vamos a ver dónde los españoles estamos comprando, fundamentalmente compramos en tiendas puramente online, pero también estamos yendo a tiendas de fabricantes y a esas tiendas que tienen tienda física, y que pueden ir a la tienda o tienen una tienda online, y a las webs de cupones. Por último, en temas de formas de pago, la tarjeta de crédito y débito siguen siendo los libres, pero hay nuevos métodos de pago, como es PayPal, que está tomando ventaja, y vemos que tiene ahora mismo 25% del total de las compras online en España se pagan con PayPal. Y un dato importantísimo, que yo creo que lo hemos hecho, se habla mucho en tecnología, pero quizás no lo suficiente, es el tema del móvil. Ahora mismo tenemos 3,3 millones de compradores en España que utilizan el móvil para comprar. Y esta cifra no es una cifra que ha crecido, sigue creciendo muchísimo, y lo que vemos es que no solo es importante estar en el móvil porque el comprador puede que me compre además en el móvil, es que hay compradores que solo compran en el móvil. Hay mucha gente, y esto lo vamos a ver, y de hecho yo creo que es una tendencia, que igual que vamos a dejar de hablar del comercio online y offline, vamos a dejar de hablar de móvil porque todo será móvil, porque todo el mundo estaremos conectados de forma móvil a las cosas y vamos a comprar básicamente siempre a través del móvil. Como os comentaba, lo que me gustaría es enseñaros a través de una experiencia de compra de una persona, de una chica joven, qué es lo que, cómo estamos ahora mismo pensando en cuando queremos comprar algo, cuando ya hemos decidido lo que queremos comprar, y cuando lo vamos a comprar y cómo lo recibimos, los pasos en los que nos movemos. Pues aquí tenéis a Laura, que vive unas gafas de sol en un programa de televisión, en La Voz, le encantan, y pone un tuit, y dice, oye, las gafas me encantan. Y rápidamente una amiga le responde y dice, pues son de las marcas Vans. Pues ella coge, se mete lo primero en la web del fabricante y las ve, me gustan. Y además busca a ver qué tienda hay cercana de su casa que las puede tener. Al día siguiente, cuando sale de su casa, dice, voy a ir a esta tienda y me las voy a probar. Y ya ahí ha dicho, oye, pues estoy convencida que esto, que las quiero. Llega a su casa, está estudiando y dice, uff, ya no puedo más, voy a poner en Google a ver dónde las encuentro, porque la tienda eran un poco caras. Y llega y encuentra el link, las ve en eBay, entra en eBay, dice, tiene muy buen precio, voy a comprarme las gafas. Coge las, compra las, paga con PayPal y dice, quiero que me las envíen al día siguiente a mi casa. Llega a su casa, las gafas, le llega, las abre, se las pone, se hace una foto y la cuelga en Facebook. Y dice, mira chicas, ya tengo mis gafas probadas. Este proceso que parece complejo y que hace dos años era impensable, es una realidad. Yo creo que, ¿quién no hace parte de este proceso? Además, he puesto de forma explícita, online y offline, para que veáis el proceso cuando ella está conectada online y offline en todos los procesos de búsqueda, de decisión, de compra y de recibir el artículo. Y realmente no lo sentimos, es un proceso de compra habitual, lo que estamos haciendo. Lo importante es ver que no es la tecnología o no es los vendedores o las empresas grandes como Google, eBay o Amazon quien está cambiando la forma en que los usuarios quieren comprar o interactuar. Somos nosotros, los propios usuarios, los que estamos revolucionando y estamos empujando a las empresas para que realmente estén en todos estos puntos de venta. Porque si yo estoy solo, probablemente en el on o en el off, probablemente no pueda conectar con este usuario que está buscando mi producto, mi marca o quiere comprar algo. Y en su decisión va a ir a buscar tanto en el on como en el off. Entonces, es por eso, por lo que cada vez tenemos más claro y desde eBay pensamos que es el año de las pymes para ir al mundo online. Tenemos en España, porque al final, por mucho que hay que tener producto, la tecnología ayuda, pero al final están las personas y están los productos que se tienen que vender. Y en España hay muchísimas empresas que tienen que competir y para competir tienen que estar. Por una parte, tienen que ir al comercio online. El grado de internacionalización es muy importante. No solo centrarse en el mercado de España, sino decir cómo puedo exportar y pensar en una propuesta omnicanal. Estar en todos los puntos donde está el consumidor. Para que os hagáis una idea, desde el punto de vista de comercio online, el mercado de e-commerce global es de 1,4 billones de euros. Mi mercado de e-commerce de España es mucho más pequeño, pero el mercado global es mucho más grande. A nivel internacional, por ejemplo, os doy un dato. Las pymes que están en eBay, el 95% de ellas exportan. Y si vamos a los datos de la empresa tradicional, solo el 21% de las empresas tradicionales exportan. ¿Qué quiere decir? Pues que la capacidad de exportar o de oferta internacional a través de un marketplace puede ser más importante. Y luego, omnicanal. Habíamos hablado de 3,3 millones de personas en España que compran a través del móvil. Pero a nivel global, el 35% ya de lo que pasa, no solo de lo que influye, sino de lo que se compra en online, es a través del móvil. Obviamente, la empresa, la pequeña empresa, la pyme, también tiene que estar donde está el consumidor y esto es en el móvil. ¿Cuáles son los aspectos clave que me gustaría revisar con vosotros? Por una parte, lo habíamos visto, la internalización. La mayor parte del crecimiento está claro que estará fuera de España. Omnicanalidad. Hay que seguir al cliente en todo su ciclo de compra a través de todos sus canales. Y la logística es muy importante, porque hablamos del comercio, pero hay una parte física que es entregar el producto. Si es un producto físico, ¿no? Y la logística está en la diferenciación y la calidad percibida por el cliente. Vamos a ver brevemente cada uno de estos aspectos. Os voy a dar algunas ideas. Porque esta presentación, bueno, luego la vais a tener disponible, si alguno quiere entrar en más detalles o datos, ¿no? De por qué esto consideramos que es relevante este año. En el aspecto clave de la internacionalización. Hay un punto que es una realidad y es también un tema del consumidor. Nosotros hemos hecho encuestas y el 80% de los consumidores, si tú les preguntas ¿comprarías un producto fuera de España o en cualquier sitio? Y te dicen, a mí, realmente, me da lo mismo de dónde venga ese producto. Yo lo que quiero es el producto al mejor precio y en el momento que lo quiero. Me da lo mismo comprarlo de mi tienda de aquí abajo a comprarlo que venga de Asia, de China. Entonces, con esa visión, que es la del comprador, que a él le da lo mismo de dónde venga, es importante que nosotros también podamos ofrecer a las empresas la capacidad de exportar y competir con las empresas que están importando. En España, si vemos el balance del comercio electrónico, cuánto los españoles compramos de fuera y cuánto las empresas españolas venden de fuera, hay un balance negativo a la hora de exportar. Compramos más que exportamos. Por tanto, lo que quiero decir es que hay más empresas extranjeras que vienen a España, venden, que nosotros podamos exportar. Y ahí, claramente, hay una oportunidad. España, yo creo, tiene productos muy competitivos. Somos en ciertos sectores y mercados y tenemos mucha más capacidad de mejorar la exportación. No es fácil decir, ahora, ya tengo un producto, voy a empezar a exportar. Pero hay canales para ayudaros a hacerlo, desde los marketplaces. En un marketplace ya tienes un mercado global, tienes millones de usuarios. Por ejemplo, en eBay hay 163 millones de compradores. A través de un marketplace se puede ayudar a empezar a vender de forma internacional. Hay también que traducir, hay que utilizar medios de pago adecuados, logística. Pero, desde luego, es un tema que es un aspecto clave este año y que consideramos para las pymes en España. El segundo punto que habíamos visto era la omnicanalidad. Y ahí lo que quiero decir con omnicanalidad es estar presente donde está el consumidor. Aquí también hay otro mito, que la gente, o bueno, hay personas que pueden pensar en un momento dado, es que yo, si empiezo a vender online, me va a canibalizar mis ventas de mi tienda. No quiero, me da miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos encuestas claras hechas que existe una canibalización, pero es aproximadamente de un 5%. Es decir, cuando tú abres un nuevo canal, como es el canal online, vas a tener un 95% de ventas incrementales. Habrá usuarios, efectivamente, que dicen, pues yo te hubiera comprado igualmente si estás en el on y en el off. Pero hay muchos de ellos que no te hubieran comprado. Y eso lo que quiere decir es que, obviamente, tienes que estar donde está el comprador. Y no solo para comprarte, sino porque puede producir un mayor reconocimiento de marca, porque hay compras que no se hubieran realizado y porque estamos conectando con ese supercomprador, con esta chica Laura, que las hemos identificado, que la gente que compra online normalmente compra más, son compradores más recurrentes y compran más cantidad y más volumen. Y aquí hay tendencias que las habréis escuchado, que es el showrooming o el ropo. Os las explico un poco. El ropo, por ejemplo, es la búsqueda online y la compra en la tienda. Y showrooming es lo contrario, es ir a la tienda, ver lo que hay y luego lo compro online. Estas tendencias no las vamos a poder evitar. O sea, que alguien llegue a tu tienda, mire algo, lo toque y luego vaya online y lo vaya a comprar, eso no lo vas a evitar. Y lo contrario, que alguien busque en la web y luego encuentre el producto y vaya a la tienda física, eso es una tendencia que cada vez es más común. Lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta que cada vez los usuarios estamos haciendo estas tendencias más y más y más, es estar presente en ambos. Y si el usuario está en tu tienda y sabes que puede comprar online, ofrecerle un descuento o estar online, hay muchas tendencias para poder unificar y esos compradores que hacen ese tipo de comportamiento, pues tenerlos contigo. Y entonces, los consejos claramente es tener, cuando se piense, y yo creo que cada vez las empresas lo tienen más claro, la estrategia cada vez de marketing y venta y los equipos, no hay un equipo de ventas online y offline, hay equipos de ventas y marketing que piensan en el consumidor como un único consumidor. Y, por último, la logística. Esa es una parte también importantísima, porque al final el proceso de compra puede ser perfecto, pero si el producto no me llega, la experiencia seguro que el cliente no va a repetir. Y ahí, los clientes cada vez somos más exigentes, porque estamos acostumbrados más a comprar online, queremos flexibilidad, comodidad. Y nuestro consejo es ofrecer diversas formas. Habrá clientes que quieran el producto mañana y quieran pagar un extra por tenerlo mañana o este mismo día. Habrá clientes que digan, bueno, yo puedo o quiero esperar más tiempo y voy a pagar menos para recibirlo, pero hay que ofrecer distintos métodos de envío para satisfacer las necesidades de esos consumidores. Y lo importante también, yo creo, lo que vamos a ver son grandes cambios en la logística, porque cada vez hay más tecnología aplicada a la logística. Cada vez saben más dónde estamos, cómo estamos, nos pueden localizar, nos dicen a qué hora nos lo quieren enviar. Incluso, bueno, pues lo hemos visto, los drones, hay mucha tecnología aplicada que lo que va a hacer es que sea más fácil el poder comprar online y recibir el producto en tu casa o recogerlo en la tienda. Y por último, porque yo os he contado la experiencia, desde mi experiencia y desde mi trabajo en IBE, pero me gustaría mostraros un vídeo breve, donde os van a contar dos vendedores, un vendedor español de oliva que vende en IBE y vende a nivel internacional y un vendedor de China que también vende en IBE y vende a compradores españoles. Para que veáis que esto es global, es internacional y hay un mercado importante para la pequeña y mediana empresa para expandirse, ¿no? ¿Les parece? Ponemos el vídeo, por favor. Yo soy Frank Burghera, gerente de California Motorcycle. Yo me enamoré de las calles y eso muy pequeñito. Yo creo que tenía 10 años. Después de un año de funcionamiento, vimos que teníamos un stop determinado en el almacén. que no podíamos moverlo físicamente en nuestro negocio tradicional, fue tan bien y fue tan fácil venderlo que vimos las posibilidades que tenía la meta online para expandirnos con todo tipo. Nosotros fuimos capaces de crecer en la época de mayor crisis de la historia del país. Es como tener una pequeña tienda en cualquier lugar del mundo. IBE y está hecho por personas y para personas y nosotros creemos que eso tiene mucho que ver con nuestra filosofía de trabajo y con la forma mediante la cual queremos llegar a nuestros clientes. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Igualmente, recordarles a todos, si quieren hacerle alguna pregunta, tenemos a nuestras azafatas, levantar la mano y listo. No tienen todo muy claro. ¿Todo tan claro? ¿Tiene ninguna pregunta? Por ahí hay una pregunta, ¿no? Sí. A ver, no sé si tendrás datos porque esto del comercio electrónico parece así contado súper bonito, pero realmente en Canarias tenemos el problema de las aduanas y muchos de nosotros nos vemos limitados a la hora de comprar y vender por este tema. Gracias, pero es que llevo un mes esperando un paquete que va y viene de Alemania a España por problemas con las aduanas. Realmente quería saber si tienen datos de que en Canarias se compra y vende menos, se importa y se exporta menos por este problema. No sé si tienen datos. Yo os aplaudo también porque lo sufrimos, es cierto, creo que, de hecho lo pensaba, digo, vengo justo al sitio más complicado, ¿no? Porque lo sufrimos realmente a los vendedores. Tenemos bastantes vendedores y compradores y sufren constantemente el tema de los costes de envío, por ejemplo, que son diferentes en muchos casos, el tema de las aduanas. Y nosotros trabajamos desde el punto de vista de lobby con el Gobierno y otras empresas para intentar regularizar y cambiar esto y que sea más fácil, ¿no? Que sea más fácil tanto vender como comprar, pero estoy totalmente de acuerdo que no estáis en la mejor situación. ¿Se ve alguna posible solución a corto, medio plazo, largo plazo? No te puedo decir, pero yo no estoy en el Gobierno, lo que sí te digo es que ciertamente estamos trabajando cuando hay foros de debate y se habla sobre esto, hay muchísimo que tenemos que hacer, pero no solo aquí, ¿no? Sino yo creo a nivel global en Europa que sea un mercado único sin aruanas y que podamos comprar y vender de forma mucho más sencilla. Gracias. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Susana Voces, directora de Bay en España. Ahí voy. Gracias.